Buenas noches con todos, por favor me confirman si me están escuchando. Buenas noches. Listo, buenas noches, vamos a empezar, vamos a empezar la sesión de la semana 5 y pues el tema que vamos a revisar esta semana va a ser la creación de restricciones de integridad y el objetivo pues de esta clase, en primera instancia va a ser revisar toda la información relevante a dicho tema como es la integridad, el cual va a estar segmentado en dos sesiones y en la sesión de la siguiente clase en la cual vamos a tener una hora de clase más o menos de teoría, de explicación y ejercicios por parte mía, se va a proceder la siguiente semana pues hacer ejercicios en la segunda hora con el objetivo de que todos participen, ¿sí? Entonces, importante lo del día de hoy pues vamos a revisar la información mucho más específica y teórica, podría hacerse en algunos casos vamos a ver uno que otro script que hagamos en SQL Server, pero pues la siguiente semana vamos a hacer ejercicios complementarios y completos de este tema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. ¿Alguien pues ha escuchado qué significa la integridad? ¿Qué entiende por integridad? Por favor, si me pueden indicar. Que su estado no va a cambiar, que, o sea, si guardamos un dato, por ejemplo, guardamos notas, si guardamos un 8, tiene que permanecer en 8, no cambiar a un número mayor o un menor. Ya, pero puede darse el caso de que tenga que actualizar por alguna razón, ¿verdad? Claro, pero no. ¿Cómo se equivocan, profesor? Pero no por, no involuntariamente. Bueno, ya hablamos de un tópico que se refiere a la seguridad en todo caso, ¿no? ¿Pero qué es integridad? Dice, mis datos deben estar íntegros. ¿Qué entendemos por qué estén íntegros? Tal vez puede ser que no haya mecanismos que permiten estructurar y controlar el acceso y actualización de los datos, sin necesidad de alterar el diseño del modelo de datos. Bueno, un poco, bueno, un poco algo de lo que queremos mostrar. Bueno, integridad. Un término que me sirve para indicar, sobre todo, que mis datos cumplan con ciertos elementos de correctitud. ¿Qué significa correctitud? ¿Sí? La correctitud de mis datos significa que cumplan con ciertas reglas o parámetros. Inicialmente, nosotros, cuando vamos a hacer un sistema, nosotros tenemos una, bueno, el desarrollo de software, nosotros tenemos una etapa muy importante que se denomina el análisis, ¿verdad? En el análisis, nosotros realizamos todas las acciones necesarias para poder recabar todos los requerimientos que necesite el usuario para el sistema. ¿Sí? Yo le voy a hacer buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? No. Recién ingresaba. Bueno, ok. Bueno, entonces, la integridad, entonces, basa mi información, sobre todo, en lo referente a que mis datos cumplan con esa regla, cumplan con esa correctitud, de que no tenga elementos duplicados, de que no tenga dos registros, digamos, de una tabla de un empleado, que no existan dos veces el mismo empleado, que no tenga registros que cumplan o incumplan con mis reglas. Hablemos de las notas que nos puso el compañero, ¿no? Que mis notas estén entre los parámetros adecuados, entre 0 y 10, por ejemplo. Que no existan notas que diga menos 1, que diga 11, que tengan dos decimales, que la dirección cumpla con el formato que yo requiero, que el correo electrónico que yo ingresé cumpla con el requerimiento que tenga un arroba, su dominio y todo lo demás. Esto es integridad. Que mi información cumpla con ciertas reglas, sobre todo. Y para eso nosotros vamos a basar la información en ciertos elementos de integridad, los cuales nos van a permitir tomar en cuenta elementos que van a basar la integridad en ciertos aspectos. Y para eso tenemos los tipos de integridad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar? Perdón, el día de hoy vamos a revisar los tipos de integridad. Cómo exigir integridad en los datos, la definición de restricciones, tipos de restricciones, deshabilitación de restricciones, el uso de valores predeterminados o reglas y la decisión de un método para poder establecer elementos para implantar y cómo utilizarlos. Tipos de integridad. Vamos a ver tres tipos de integridad. Primero, se denomina la integridad de dominio. Y esta integridad nos permite especificar un conjunto de valores o datos que son válidos para una columna. La integridad de dominio se suele implementar mediante el uso de, lo que nos dice aquí, de comprobaciones de validez, restricciones de datos, formato, intervalo de los valores y posibles valores permitidos. Entonces, muy, muy claro esto, ¿no? La integridad de dominio va a estar especificada para todos mis campos, en este caso, a todas las columnas que yo necesito que la información se valide. Sí, puedo tener ciertos elementos en las columnas que sobre todo nos van a permitir establecer, sobre todo validaciones, vamos a requerir que no tengan valores nulos o qué sucede cuando tengo un valor nulo, qué sucede cuando quiero poner un valor por defecto, pero todo ese tipo de elementos en las restricciones de integridad van a permitirme, sobre todo, tener lo esencial que significa, que significa sobre todo establecer valores de integridad para mis columnas basados en ciertas reglas que yo, pues, de hecho, determine de un análisis que yo considere correspondiente. Entonces, este es el tipo de integridad de dominio, ¿no? Vamos a ver otro tipo de integridad también importante a tomar en cuenta y que, pues, sobre todo, este tipo de elementos es importante tomar en cuenta la clasificación que voy a poner de los tipos de integridad y se denomina también la integridad de entidad. Y la integridad de entidad lo que me dice es que todas las filas van a tener un identificador exclusivo y aquí, pues, se conoce como nuestra clave primaria. Ese valor debe identificar a toda una fila y, pues, el nivel de integridad que yo tengo se denomina o está basado en una tabla denominada clave principal y, obviamente, por lo general, cuando utilizo la clave principal voy a tener la posibilidad, bueno, aquí parece que no se recortó de forma adecuada, déjenme verle, parece que, ah, bueno, aquí voy a recortarle esto que no se ve muy bien, se supone que era, a ver, esto de aquí es, voy a recortarle para que se pueda ver mejor el gráfico y ustedes puedan identificar cómo es el tipo de integridad de dominio, y, pues, la integridad de dominio me permite, pues, tener este tipo de integridad, basada en información de una columna y acá, pues, sería basado en información de una fila, la integridad de dominio, ¿no? Entonces, este tipo de integridad que nosotros utilizamos, la integridad de, más bien dicho, de entidad, es para las filas. Una fila lo identifico con su clave primaria. Las claves primarias me permiten identificar las filas y, sobre todo, tener elementos que me permitan evitar la duplicidad de dicha información. Con esto, pues, nosotros vamos a tener la posibilidad de que nuestras filas se determinen mediante dicho identificador y, pues, tengamos elementos únicos en nuestras filas, ¿no? Otro tipo de integridad también a tomar en cuenta es la integridad de referencial y dicha integridad está basada en las relaciones que puede tener una tabla con respecto a otra. Por lo general, nosotros utilizamos la integridad referencial cuando tenemos una relación entre dos tablas. Dígase la tabla en, digamos, un ejemplo entre la tabla, hablemos, la tabla cliente y la tabla orden, ¿sí? Tenemos una relación de uno a muchos. Un cliente puede tener muchas órdenes o muchas facturas. Sí, esta relación que se nomina también una clave foránea, me permite, foránea o externa, me permite tomar en cuenta que la información que yo tengo en dicha clave foránea, pues, va a ser verificada mediante o que cumpla los datos de que si yo quiero ingresar una nueva orden, debe pertenecer a un cliente. No puedo generar una orden de un cliente que no existe, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que hace, pues, lo referente a la integridad referencial. Y cada uno de estos elementos a tomar en cuenta a la hora de querer eliminar yo, por ejemplo, un cliente. No podría borrar un cliente porque ese cliente va a tener órdenes o va a tener elementos como facturas, ¿sí? Y esto me establece o me permite tener elementos sobre todo muy importantes a la hora de que nuestra información cumpla con su correctitud, que cumpla con su validez que yo establecí inicialmente, ¿sí? Vamos a tener también integridad declarativa, que por lo general la integridad declarativa se la define mediante criterios que tiene que cumplir como parte a lo que nos dice aquí la definición de un objeto. Y, pues, SQL Server asegura que los datos se cumplan, cumplan con dichos criterios. Y la integridad declarativa es la que nosotros vamos a establecer mediante la creación o la modificación de tablas, ¿sí? Cuando nosotros modificamos las tablas o cuando creamos un constraint, nosotros establecemos dicha integridad declarativa. Y esto lo hacen la mayoría de motores de base de datos, obviamente, ya sea en la definición de una tabla o también cuando nosotros establecemos elementos sobre todo muy importantes para poder establecer nuestras reglas. Vamos a tener también la integridad procedimental. Y, por lo general, la integridad procedimental es importante que se tome en cuenta. Y, sobre todo, esto se lo realiza a nivel de programación. Y a nivel de programación, nosotros podemos establecer ciertos elementos como un algoritmo que me permita validar mediante una función, mediante un procedimiento almacenado, o también mediante la creación de un desencadenador o trigger para poder realizar este tipo de actividades. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Y, pues, se lo realiza mediante programación. Cuando definimos o cuando tenemos tipos de integridad, tenemos elementos que, pues, se van a llamar restricciones. Y las restricciones van a formar parte de un tipo de integridad. Vamos a tener integridades de tipo default, check, referencial. Para la parte dominio, vamos a tener en la entidad primary key o unique también. Y tenemos para el referencial las foreign key y las check. Cada una, pues, clasificada con los distintos tipos de datos. ¿Sí? Y aquí, pues, nosotros también vamos a ver que cuando definimos restricciones, es importante determinar un método ANSI de codificación a la hora de implementar nuestra integridad. ¿Por qué? Porque es importante tener una codificación estandarizada, ya que esto nos va a permitir identificar de una forma mucho más sencilla y poder también tener un estándar al cual nosotros podamos dar mantenimiento, sobre todo, a cada uno de nuestros elementos, como son la base de datos o como son nuestro código cuenta. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tener la posibilidad de realizar o crear un estándar que me permita tener la información de una forma estandarizada. En los tipos de restricción que nosotros vamos a utilizar, una breve descripción de lo que hace cada uno de los tipos de restricciones, tenemos que el default me permite establecer o proporcionar un valor por defecto cuando no se especifica explícitamente el valor de una columna. Hemos visto nosotros en la parte de inserción que nosotros podemos obviar ciertos valores o campos de una base de datos. Pero, ¿qué tipos de campos nosotros podemos obviar cuando queremos insertar nuestros datos? ¿Qué tipos de datos? ¿Qué caracteriza y que cumplen estos tipos de datos que yo puedo, cuando voy a hacer un insert, decirlos, no los voy a mencionar en inserción? ¿Qué características cumplían? ¿Qué tipo de datos? Los que son autonoméricos, identity. No, estoy diciendo los que puedo obviar. Más bien dicho, ese es un campo que no debería obviar. Los que permiten nulos, ¿verdad? Importante, los que permiten valores nulos. Entonces, los que me permiten valores nulos, pues nos van a dar la posibilidad a que nosotros, cuando insertemos, no los tomemos en cuenta. O sea, ya sea de forma opcional o porque explícitamente no queremos poner un valor para este. Y pues, el default me permite hacer eso. Hay algo importante también, otro tipo de restricción es la restricción de tipo check, en la cual, en la cual, pues, en la cual nosotros especificamos, especificamos una, una, una condición que cumpla para nuestros valores. Entonces, aquí venía el ejemplo, ¿no? De las notas. Cuando yo especifico las notas, especifico los valores de notas, nosotros podemos escoger los máximos y mínimos, ¿no? Y cuando escojo un máximo y mínimo, yo debería verificar que, pues, cumplan con una regla. Y por lo general, utilizamos restricciones de tipo check cuando queremos establecer una regla para nuestros datos, ¿sí? Y ahí se da el caso que cuando yo deseo poner máximos y mínimos de las notas, por ejemplo, cuando yo deseo poner elementos como la validación de la edad de una persona, ¿sí? De tal forma que nosotros, a la hora de realizar este tipo de elementos, podemos tener, sobre todo, un factor que nos permita validar las reglas del negocio. Recordemos algo muy importante. Cuando nosotros realizamos la programación, cuando realizamos la programación de un sistema, sobre todo, nosotros validamos en la interfaz, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando tenemos sistemas web? ¿Cuál es el principal inconveniente que nos podemos encontrar en los sistemas web? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el principal inconveniente que puede tener en los sistemas web? Bueno, dije que el rato que estaba, la información yéndose hacia el servidor, ¿se corte? Ya, una vez que se corte, dice el compañero, y está correcto, puede cortarse. Pero, ¿cuál es el principal problema que nosotros tenemos hoy en día con los sistemas web? ¿Dónde podemos revisar los sistemas web? ¿En dónde nomás podemos ver? En computadores, podemos ver en tablets, podemos ver en celulares, ¿sí? Si se dan cuenta la variedad de elementos que nosotros podemos utilizar a la hora de revisar un sistema web, ¿verdad? Y al tener varios dispositivos, al tener varios sistemas operativos, al tener varios navegadores, ¿qué sucede con las validaciones? En algunos casos, pues, algunos navegadores o los scripts que yo puse para validar mis datos no van a funcionar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esos datos cuando no funcionaron o no se validaron de forma correcta? ¿Qué es lo que pasa? No se guardan, quedan registrados. Más bien dicho, se guardan en la base de datos, ¿no es cierto? Pero, ¿no es como pérdida de datos? No, por lo general, cuando tenemos estos problemas, supongamos estoy validando, digamos, un valor, una fecha. Y algún script, por lo general, que yo tenía un JavaScript a la hora de utilizar en mi navegador, en un navegador no funcionó ese JavaScript. Me permitió, y supongamos, se guardó el dato en la base de datos. ¿Qué pasó con eso? Ya no me validó. Entonces, ahí tengo el inconveniente de que estoy incumpliendo mi regla de negocio. Y estoy, de hecho, guardando datos que están incumpliendo con esa regla de negocio. Y ahí viene esto que estamos viendo o que vamos a ver el día de hoy, establecer restricciones de integridad. No solo se debe establecer la integridad a nivel de la capa de persistencia de usuario. Tenemos una capa que es también de las reglas de negocio, sobre todo los métodos que tengo de mi negocio. Y también tengo la posibilidad del acceso a datos en donde en mi base de datos debería también establecer las reglas de validación para que mis datos se guarden de forma adecuada. Así es que si hubo un problema con la interfaz de usuario y no validó correctamente mis datos y se guardó en la base de datos, al yo tener la posibilidad o tener ese tipo de restricciones, lo que voy a hacer es que la información no tenga ningún tipo de inconveniente. Entonces, es importante, sobre todo a la hora de nosotros establecer este tipo de elementos, que nosotros podamos, podamos, podamos sobre todo, tener este tipo de herramientas, sobre todo este tipo de elementos que me van a permitir que mis datos tengan o contengan información de forma adecuada. Entonces, vamos a tener otro tipo de restricción también, que son la restricción de tipo referencial, que especifica valores de datos que se aceptan como una actualización, dice en función, ojo, de valores de otra columna de otra tabla. También puedo hacer algo como eso. Tenemos Primary Key, en la cual se identifica de forma exclusiva cada una de las filas. Dice que los usuarios no escriban valores duplicados. La Primary Key utiliza un índice para aumentar su rendimiento. Tenemos el Unique, que me permite, sobre todo, tener la posibilidad de tener datos únicos. Por lo general, cuando yo utilizo el Unique, aquí un ejemplo, alguien me puede decir cuándo no más utilizo, cuándo podría tener el Unique. ¿Qué significa el Unique? Datos que son únicos. Supongamos este ejemplo. Yo tengo aquí, quiero identificar ciertos elementos. Tengo una tabla que se llama Usuario. Voy a tener el ID del usuario, voy a tener el nombre del usuario, voy a tener la sede del usuario, voy a tener el correo electrónico y la dirección del usuario. ¿Cuál de esos campos sería mi clave primaria y cuál de estos otros debería ser único? ¿El número de cédula y el correo son qué? Son Unique. Son Unique. Y la clave primaria debería ser el ID del usuario, ¿verdad? Claro, así es. Sí. Entonces, vamos a tener campos en los cuales no necesariamente son clave primaria, pero requiero que sean únicos, que no se repitan en toda esa columna. Por ejemplo, la cédula, ¿no? Es un valor único, pero por lo general a la cédula no se le considera una clave primaria, ¿sí? La cédula no es una clave primaria. Para eso tenemos el ID en cada tabla, para poder hacer la relación con los demás elementos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esta parte de aquí. Tenemos también en la parte de Foreign Key, tenemos la posibilidad de establecer la combinación de nuestra clave principal con la clave foránea de la tabla, donde voy a crear, con el objetivo de establecer una referencia y que se ingrese a la información adecuada. Ejemplo, cliente-orden, ¿no? No puedo crear una orden de un cliente que no existe, ¿sí? Entonces, para crear una orden, debo seleccionar un cliente que existe. De esa forma, tengo una relación de uno a muchos, ¿no? Un cliente puede tener muchas facturas. Por aquí levantó la mano alguien. Levantó la mano alguien. Andrés, ¿tienes alguna inquietud? Sí, ingeniero. Disculpe la consulta. Referente a la tabla inicial que nos indicaba de los ID como tabla primaria y UNIX el tema de la cédula. Pero existen, por ejemplo, sistemas que se tiene que actualizar esa información o inicialmente no se tiene completa la información del usuario y se hace algún proceso intermedio como para que utilice la data. Pero, ¿cómo manejamos para que se maneje el único, pero también debería poder ser nulo? Sí, ojo. Bueno, en el UNIX, vamos a ver más adelante, aquí hay una consideración a tomar en cuenta en el UNIX. El UNIX me permite tener campos que son únicos. Acepta, ojo, un valor nulo, porque un valor nulo en toda la columna es único. Pero, en este caso, debería establecerse mecanismos en los cuales yo genere o ponga valores por defecto de pronto de forma secuencial, qué sé yo, cédula 1, cédula 2, o algunas cosas como estas, ¿no? Si es que no tengo en ese momento el número de cédula, con el objetivo de que después en la actualización, obviamente cuando yo quiera actualizar un número de cédula, pues se verifique que ese número de cédula no existe, ¿no? Y ese es el objetivo del UNIX. Pero, obviamente, por cuestiones de, sobre todo, de que la cédula puede ser un valor que en ese momento lo tenga o no, pues no representa una clave primaria. Y por eso es que es importante que tenga un campo adicional que me permita decir el ID de esta fila o el ID del usuario, ¿no? Pero se debería establecer mecanismos mediante ya sea un script que a la hora de insertar me vaya, si es que no tuviese un valor específico para esta cédula, me establezco de pronto un valor, podría decirse, de texto, pero secuencial, construido en base a algún otro elemento. De tal forma que a la hora de actualizar yo ya tenga o cuente con un valor que diga cédula o sin cédula 1, sin cédula 2 o alguna cosa como esta, ¿no? Pero puedo hacerlo, eso es mediante programación. Pero el objetivo del UNIC es que en esta columna de cédula yo no tenga valores repetidos. De tal forma que si alguien quiere poner la cédula de alguna otra persona, evite o me salte un error de restricción con respecto a esto. O sea, ¿buena práctica sería utilizar genéricos? Claro, una especie de secuenciales genéricos, obviamente generados mediante programación, ¿no? Si es que no tuviese las cédulas. Ya. Pero un mecanismo, obviamente, la pregunta es, ¿quién no tiene una cédula? ¿Y por qué no tendría una cédula? De pronto un niño. Si estoy en un sistema académico de niños, puede ser, ¿no? Por si te den un ejemplo en mi trabajo es cuando estudiantes quieren hacer algún proceso de registro, inicialmente se registran con pasaporte, pero luego hacen los trámites para tener cédula en el tema de los lujeros. Pero el pasaporte, el pasaporte es un número único también. Y en ese caso, pues estás poniendo un número único y obviamente después, posteriormente lo estás poniendo como, actualizarías el número de cédula, ¿no? Una vez que ya tenga. Pero sí, sí, sí. O sea, el objetivo es de que no te pongan un pasaporte duplicado porque eso no tendría sentido. ¿Sí? El unique sirve para eso. Yo he utilizado el tema de genéricos como para solventar eso. Entonces, mi curiosidad era si era buena práctica o no. Sí, sí, está bien. Está muy bien. Pero lo que deberías tomar en cuenta es de que utilices una restricción como esta, como unique, para evitar que tengas valores duplicados. Entonces, ya. Ok. Gracias. Disculpe. No te preocupes. Ok. Vamos a ver otro elemento también y cómo es la creación de restricciones. Para la creación de restricciones, se crean mediante el create table o el alter table. O sea, es decir, en la definición de una tabla. O pues una vez ya definida, puedo modificar la definición. Se puede agregar restricciones de una tabla con datos existentes y aplicar. Pero ojo, se puede agregar una restricción, pero obviamente si existen datos, la restricción va a validar que se cumpla. Es decir, que los datos se cumplan, que la información de los datos que voy a aplicar a la restricción, no infringan esa restricción, ya que pues no tendría sentido agregar una restricción y que si tengo datos en mi tabla que están infringiendo, me deje agregar la restricción. No tiene sentido. Debería primero depurar la data o la información. Y una vez que ya depure, obviamente ahí sí agregar la restricción. La restricción es a una sola columna o varias columnas. Si agrego una sola columna, se llama restricción de columna. Y si agrego a varias columnas de una tabla, se denomina restricción de tabla. Más que todo por nombre. Si tengo más de una restricción en una tabla, restricción de tabla. Si tengo solo una restricción, restricción de columna. Ok. Vamos a ver un poco la sintaxis parcial. ¿Cómo puede utilizarse esto? Pues lo vamos a ver, una vez que hagamos el ejemplo, vamos a ver de forma más detallada. Pero aquí hay un ejemplo a la hora de crear una tabla. La definición de columnas. La definición de las restricciones de columna. Las restricciones de tabla. ¿Sí? Que son referentes a ciertos elementos o aspectos que se debe tomar en cuenta. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, un ejemplo de la tabla products, en donde hay definición. Podemos ver en la tabla products aquí la definición de ciertos, de los campos. Es decir, que permite o no valores nulos. La definición de cada uno de los campos. Aquí dice que no permite nulos. Aquí la definición de otro campo que sí permite nulos. Aquí tenemos el unit trace para agregar una restricción. Fíjense, aquí estoy agregando una restricción de tipo default. Y dice, el unit trace permite nulos, pero tiene una restricción con este nombre que dice dfProductsUnitPlace y que por defecto va a poner cero. Esto ya vamos a ver cómo utilizarlo, ¿no? Y hay otro tipo de restricciones. Aquí hay una restricción de tipo check en la que dice que las units orders deben ser mayor. Orders deben ser mayor que cero. Es decir, cuando yo quiera agregar un elemento a esta restricción, debo verificar que dicha restricción sea mayor que cero. Es decir, no puedo ingresar un valor menor que ese mayor o igual que cero a la hora de ingresar. Entonces, tenemos ciertos elementos. Aquí podemos ver una restricción de tipo primary key. Y acá podemos ver una restricción de tipo foreign key. Y esto vamos a irlo revisando más a detalle una por una. Consideraciones cuando usemos restricciones. Se puede modificar, eliminar las restricciones sin tener que eliminar y volver a crear la tabla. Mediante el alter nosotros podemos hacer el cambio de una restricción. Se tiene que generar una lógica de control de errores en los aplicativos y transacciones para probar si es infringido la restricción. Por lo general, nosotros cuando creamos una restricción vamos a tener ciertos elementos como los mensajes cuando se infringe una restricción. Si tengo una restricción que me permita validar mis datos. Me valida los datos, pero me va a salir un error, un mensaje de error. Debería tener una lógica de este control de errores para que la capa de persistencia del usuario me muestre el error de una forma entendible y adecuada para que el usuario pueda realizar la debida corrección. Por lo general, SQL Server genera este tipo de errores y es importante que nosotros tengamos una lógica de control de errores. Por lo general, SQL Server genera códigos de error y esto nos va a permitir también tener una idea a las claras de lo que podemos nosotros validar. SQL Server dice que comprueba los datos existentes, igual que cualquier otro motor de base de datos, antes de agregar la restricción de una tabla. Por obvias razones, si yo tengo las notas de mis estudiantes, la tabla de notas y yo quiero agregar una restricción que valide que las notas estén entre 0 y 10 y por ahí yo tengo notas que están con menos 1, 11, 12 y a la hora de querer agregar la restricción me va a dar un error. Entonces, lo que me está diciendo es primero debo corregir esta información para proceder a realizar o agregar la restricción para los nuevos datos que se ingresan. Sí, se tiene que especificar nombres de restricciones y esto es importante tomar en cuenta. Cuando nosotros vamos a crear una restricción, es importante tomar en cuenta el nombre adecuado que quiero ponerle a esta restricción, ya que cuando nosotros creamos la restricción, si no especificamos un nombre adecuado para esta restricción, SQL Server va a generarme un nombre y esto vamos a ver un ejemplo cuando ya veamos un pequeño ejemplo cuando esté haciendo la demostración. Vamos a ver que SQL Server va a poner un nombre para evitar la duplicidad. Sí, vamos a tener ciertos comandos, sobre todo a la hora de revisar las restricciones, como comandos o procedimientos como el SP, el Constraint, SP, HELP, Check Constraints, Referential Constraints, que son comandos que se pueden aplicar para verificar restricciones. Las tablas, vamos a ver tablas del sistema donde se almacena la definición de las restricciones, es decir, donde yo creo una restricción plenaria, donde yo creo una restricción de tipo foreign key, va a estar la definición almacenada con su nombre y de qué tipo es. Y pues por eso es importante el primer punto que se había dicho. Los nombres deben ser establecidos utilizando un estándar, utilizando una codificación adecuada. Sí, por ahí tengo un compañero que levantó la mano, por favor. Andrés. Disculpe otra consulta. No te preocupes. ¿Puedo generar estas restricciones solamente para nuevos registros o para actualizaciones en los registros? Porque a veces se tiene datos registros en base que son grandes, que superan los 500.000, 600.000 registros, y yo hacer una validación previa antes de implementar la restricción es complicado y a veces se busca tener la restricción para los nuevos registros, no cometer los errores. ¿Se puede hacer algo así? No. O sea, no se puede agregar la restricción sin antes haber depurado la información. Es necesario que se depure la información para poder agregar la restricción. No tendría sentido de que agregue la restricción y tenga datos erróneos que infringen con esa restricción adentro. No voy a cumplir con el criterio, en este caso, que es tener integridad. Hay mecanismos para poder revisar, sí, cuáles filas o columnas infringen con los datos, sí, sí hay cómo hacer eso. Eso, de pronto, la siguiente semana les voy a mostrar cómo hacerlo de una forma más detallada, pero sí la hay. También podemos utilizar mecanismos como, sobre todo, la ejecución de consultas de varios tipos de consultas o métodos. De pronto puedo utilizar el union, puedo utilizar ciertos elementos para poder mostrar o realizar las restricciones, ¿no? Sí se puede hacer algo como esto, ¿sí? Entonces, el objetivo es, tú me dices, para los nuevos datos, no tendría mucho sentido para los nuevos datos. O sea, en todo caso, esos datos los pongo en otra tabla si no quiero borrarlos. Pero, a la hora de establecer una restricción de integridad, sí, como su nombre dice, pues, debo tener integridad. No me va a dejar crear la restricción si tengo datos que infringen o que no cumplen con esa restricción, ¿sí? Eso es la idea de la restricción. Entonces, lo importante a la hora de nosotros crear una restricción es que si yo voy a establecer la restricción, ya vamos a ver un ejemplo que sucede cuando tengo datos que no cumplen y quiero crear la restricción, no me va a dejar crearla mientras no corrija los datos. Porque el objetivo es de que mi data esté correcta, que mis datos cumplan con las reglas para poder seguir almacenando. Obviamente, los datos que vienen van a validarse con esta restricción que yo establezca. Ok, ya vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿no? ¿Qué tipos de restricciones vamos a revisar? Ahora, vamos a revisar hasta la sección de aquí. Eso vamos a revisar el día de hoy, sí, hasta la sección de aquí. El objetivo de esto va a ser revisar hasta la sección de aquí. Y, pues, en la siguiente clase vamos a revisar lo referente a integridad referencial en cascada. Y también vamos a revisar el tema de índices para entender un poco qué significan los índices. Porque es un tema también bastante esencial e importante a la hora de nosotros entender de cuándo crear un índice, de cómo crear un índice, ¿sí? Vamos a ver la restricción de tipo default. Esta restricción es bastante, bastante sencilla, ¿sí? Y lo que hace esta restricción de tipo default es mostrarme o escribir un valor cuando el valor de una columna no se especifica. Y, pues, se utiliza, obviamente, en la instrucción insert, ¿sí? Las restricciones default dicen que se implementan como lo siguiente, ¿no? Constraint, que de hecho vemos aquí que está como, el constraint que tenemos aquí vemos que está como, como un valor que puede ser opcional, ¿sí? Está entre corchetes y el nombre de la restricción que vendría a ser que dice default, ¿sí? Default y ponemos la debida expresión, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Y aquí, pues, voy a cambiarme el SQL para mostrarles aquí un ejemplo que hice el día de ayer. Aquí estaba haciendo este ejemplo. Por ejemplo, no sé si se visualiza. Ok, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, voy a establecer una restricción para customers, por ejemplo. Veamos, perdón, estoy con un poquito de problemas con mi teclado. Ok, entonces ejecuto el customers. Primero voy a conectarme. Veamos cómo debe conectarse primero a la base de datos Norwind. Sí, entonces una vez que ya tengo mis datos aquí, voy a ejecutar, ¿sí? Y tengo, pues, mis datos referentes a los clientes. Sí, importante. Siempre es importante, siempre es importante nosotros revisar la información que tenemos en la tabla. Y esto es clave a la hora de nosotros despeccionar. No hay que pasar las cosas. Tienes que botar la tabla que te regalé, pues. Por favor, activa el micrófono. Ok, voy a desactivar para que se... Si alguien levanta la mano, le damos paso al micrófono. Sí, si no, tienen esas interrupciones que generan conflictos, ¿sí? Ok, cuando presionamos al DF1, nosotros podemos ver la información de la tabla. Esto ya lo habíamos visto en anteriores clases con el objetivo de poder visualizar la información que nosotros tenemos en nuestras tablas. En nuestra tabla, en este caso, customers. ¿Qué podíamos notar aquí? Podríamos notar la información de la tabla como tal. Aquí podíamos ver el orden de la definición. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me haría hacer el orden de la definición de mis datos, ¿sí? Y también teníamos los tipos de datos. Y esto de nullable, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba el nullable? Pueden hacer, reventando el chat. Utilizar. ¿Qué significaba eso que decían nullable, por favor? Se contestaron por ahí. Vamos a ver. Datos nulos. Si acepto o no valores, datos nulos. Correcto. Entonces, aquí significa si acepto o no datos nulos. En este caso, pues, nos dice que el campo, si dice nullable y dice no, no acepta valores nulos. Si dice yes, sí acepta valores nulos. Más abajo tendríamos la información de si tenía identity. Aquí podríamos ver el identity. También podríamos ver lo referente a los índices. Aquí podemos ver los índices. La primary key. Tenemos aquí los índices. Y podemos también visualizar la información que tenemos referente a cada uno de los índices. Esto lo vamos a explicar cuando ya tengamos la posibilidad de ver los índices. Y, pues, aquí vamos a especificar y lo vamos a entender mejor cuando veamos índices. No, vamos a tener índices del tipo agrupados, del tipo no agrupados. Y, pues, esto nos van a permitir sobre todo, sobre todo dar la posibilidad de tener elementos como la optimización de nuestros datos. ¿Qué es un índice? Vamos a tener dos tipos de índices, agrupados y no agrupados. Los índices agrupados van a ser, no sé si en algún momento han visto una guía telefónica. ¿Sí? ¿Han visto la guía telefónica? Ok, no es cierto. Entonces, yo creo que la mayoría ha visto cómo es una guía telefónica. Una guía telefónica tiene dos partes. Una parte tiene los números, los números, los nombres y los números telefónicos. Entonces, está ordenado de forma alfabética con su respectivo número, ¿no? Y vamos a tener otra sección en donde están las páginas amarillas. Pero en esta ocasión, la información que tenemos aquí está agrupada por una categoría. ¿Sí? Está agrupado por la categoría comida, construcción, automóviles, educación y una serie de elementos más. Los índices no agrupados van a ser como el primer caso, que es el de la guía, donde tengo de forma alfabética. Y los índices agrupados, en cambio, donde agrupo por un criterio o por una categoría. ¿Sí? Más o menos algo como esto. En la siguiente clase vamos a tener más claro haciendo un ejemplo de este tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, aquí tengo, a continuación tengo los tipos de restricciones. Esa tabla tiene dos tipos de restricciones. La primera es la restricción de tipo, de tipo default. Y, pues, también tenemos una restricción de tipo primary key. ¿Sí? La restricción de tipo default dice que está en la columna contact name. Y tengo un nombre. Dice df contact name. ¿Sí? Y, pues, dice que, en donde dice constraint keys, aquí, podemos ver qué dice que es la clave. Es decir, eso voy a poner o especificar cuándo a esa columna contact name, que de hecho, si nos damos cuenta, contact name, permite valores nulos. Es decir, cuando no especifique un valor para contact name, automáticamente lo va a poner, el SQL me va a poner esto que puse aquí, sin nombre. ¿Sí? Entonces, primero voy a borrar esta restricción. Voy a copiar este nombre y voy a borrar la restricción. El objetivo, ¿sí? De lo que vamos a ver en este momento, voy a hacer un alter table. Pongo drop, constraint y el nombre de la restricción. Y fijémonos lo que va a hacer. Me dice que se ejecutó exitosamente. Voy a poner alt df1. Y vemos aquí, en las restricciones, que ya no existe la restricción de tipo default. ¿Sí? No existe la restricción de tipo default. Entonces, ahora vamos a crear la restricción de tipo default. ¿Sí? Y en nuestra sintaxis nos aparecía lo siguiente, ¿no? Dice, use knowing alter table as constraint. Y aquí dice un nombre. Y viene default, el valor que voy a especificar por defecto para contact name. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando no pongo el nombre? Entonces, voy a quitar aquí, voy a quitar, o voy a comentar este que dice constraint. Y solo voy a poner add default sin nombre para contact name. Voy a ejecutar. ¿Sí? Me dice que se ejecutó exitosamente. Y vamos a ver la información de la restricción que me creó. ¿Sí? Y fijémonos aquí en esto. Está la restricción de tipo default para contact name, pero fíjense el nombre que me puso. ¿Sí? Cuando yo no especifico la palabra reservada constraint, el motor de base de datos va a escoger un nombre para esa restricción, recordemos que se van a almacener en una tabla del sistema todas las restricciones. Y obviamente, para establecer o sobre todo asegurar que los nombres sean únicos, me va a poner ese nombre. ¿Sí? Ahí me va a especificar que, sobre todo, me ponga ese nombre a la hora de nosotros no especificar el nombre. Entonces, por eso es muy importante. Voy a copiar este nombre, este nombre, para borrarle de nuevo. Bueno, voy a borrarla, ¿sí? Y voy a generar de nuevo la restricción, ¿sí? De tal forma que si yo verifico aquí, ya no debería haber esta restricción. Y es importante, si ya no existe la restricción aquí, y pues voy a generar una nueva restricción. Y voy a poner la palabra constraint, la palabra constraint me permite especificar un nombre. Y siempre es importante escoger un nombre adecuado a la hora de nosotros especificar un estándar de nombres. Aquí, ¿qué estoy poniendo? DF, el abreviado de default, customers, la tabla en donde me encuentro, y contact name, que vendría a ser el campus. Es decir, estoy estableciendo una restricción de tipo default para custom. El estándar que ustedes escogen depende de, pues, cuál estándar hayan escogido para programar. Pero es importante que nosotros tengamos un estándar con el cual nosotros podamos validar este tipo de elementos de información. Por ahí el compañero me pregunta, ¿qué significa cluster? Vamos a tener distintos tipos de índices. Como les decía, el índice agrupado o el índice no agrupado. El índice clusterado y el índice no clusterado. Entonces, estos referentes, agrupado y no agrupado. Eso lo vamos a ver con más detalle, pero eso hace referencia al tipo de índice que está establecido para, en este caso, la primary key. ¿Sí? Un índice me permite encontrar los datos de una forma más fácil. Si yo no tuviese organizados mis datos con un índice, no voy a poder, o más bien dicho, se va a demorar en encontrar. ¿Sí? Hagamos de cuenta que tenemos un libro. Si no tengo, en el libro, no tengo especificados mis títulos y quiero encontrar uno de estos valores, voy a tener que buscar, que buscar cada uno, cada uno de las páginas hasta encontrar el título que necesito. Entonces, es importante, los índices optimizan tiempo, optimizan recursos. A eso hace referencia a ese que dice cluster, por lo general. ¿Sí? Ahí está respondida la pregunta del compañero Andrés. Ok. Vamos a ver entonces, a la hora de nosotros crear este nuevo, utilizar este nuevo o crear esta restricción, nos podemos dar cuenta que cuando creamos la restricción y establecimos la palabra, en este caso, reservada constraint, y a continuación el nombre, me puso el nombre que yo especifique. De tal forma que ahí tengo un estándar mucho más adecuado. Ahora, vamos a insertar un cliente. Voy a poner aquí otro código, porque ya ingresé ese ayer, a ese de, pongamos UW. Y aquí le ponemos la compañía Uisrael. ¿Sí? Si hago un select de esto, si hago una inserción de esto, a la hora de insertar, ojo, estoy especificando customer ID, company name, el contact name, que es requerido. De hecho, no es requerido, más bien dicho el contact name, pero había puesto una restricción del tipo default. ¿Qué significa? Que cuando yo no lo especifique, me va a poner un valor por defecto. Pongo ejecutar. ¿Sí? Se insertó. Voy a poner la clave aquí, la nueva que puse. ¿Sí? Ejecuto. Y nos damos cuenta que me puso el valor que yo había especificado aquí, por defecto. Ese es... Una restricción de tipo default. Me permite especificar, sobre todo, un valor a mis datos, tomando en cuenta que yo no los haya especificado en la cláusula insert. ¿Sí? ¿Está clara esta parte de aquí? Ahora, la pregunta es... ¿Debería especificar o debería poner una restricción de tipo default a un campo que no permite valores nulos? ¿Sí o no? Exacto. No sería necesario, porque al no permitir valores nulos, yo necesito especificar su valor o su dato en el insert. Entonces, ya no necesito, no tendría sentido poner un default. ¿Para quién debo poner default? Para los campos que en este caso van a tener o permiten valores nulos. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro, sobre todo a la hora de nosotros verificar la información que nosotros vamos a insertar. ¿Sí? Algunas consideraciones del uso de este tipo de elementos. ¿Sí? Importante tomar en cuenta. La restricción comprueba los datos existentes de la tabla. La restricción me va a permitir ser utilizada cuando yo hago una inserción de datos. Y sobre todo, me va a permitir también tener la posibilidad de validar si es que mis datos son de tipo identity. Es decir, cuando sea un tipo de datos identity o secuencial, como también el campo raw version, no voy a poder aplicar este tipo de elementos. ¿Sí? Entonces, cuando sea el tipo de datos secuencial, no voy a poder aplicar una restricción de tipo default. ¿Por qué no tendría sentido aplicar una restricción de tipo default? Sí, porque el motor de base de datos va a ser quien controle la secuencialidad de este elemento. Entonces, no es necesario nosotros aplicar una restricción de tipo default, sobre todo para los campos que son de tipo identity. ¿Sí? Algo también importante a tomar en cuenta es que permite también la posibilidad de que en los valores yo proporcione variables del sistema como current user, current session, current time stamp, con el objetivo de, si es que utilizar tablas de log, poder tener la posibilidad de que dichas tablas tengan o contengan estos valores. Puedo hacer algo como eso. Por lo general se utiliza cuando se hace tablas de log. Eso, pues, algún momento cuando veamos la parte de programación, cuando veamos la parte de triggers, les voy a indicar de una forma mucho más adecuada cómo utilizar este tipo de herramientas para poder realizar nosotros nuestra práctica adecuada, nuestra buena práctica. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver otro tipo de restricciones. En este caso vamos a ver las restricciones de tipo check. ¿Sí? Y para las restricciones de tipo check se las utilizan o son utilizadas, cuando realizo una actualización o una inserción de datos. ¿Sí? El check utiliza o pues se valida mediante la restricción de cuando hago un insert o hago un update. Ok, el compañero nos pregunta que los valores proporcionados como current user, como el system user, sí, son valores de SQL. De pronto otros motores como Postgres, como MySQL, de pronto utiliza otros nombres de variables, pero estos son variables o son valores definidos de SQL Server. ¿Sí? Si nos queda tiempo, vamos también a ver si revisamos algunos otros elementos de motores, de otros motores de base de datos. Y si no, pues eso, obviamente, en base de datos 3 lo vamos a revisar más ampliamente, porque en base de datos 3 vamos a trabajar con más de un motor de base de datos, no solo SQL Server. ¿Sí? Ok, entonces, las restricciones de tipo check me permiten realizar una validación booleana. ¿Qué significa? Que voy a revisar que mis datos cumplan con una determinada condición. ¿Sí? Una vez que cumplen con una determinada condición, se valida y se ingresa. Aquí podemos ver un ejemplo, como lo tenemos aquí, en el cual tenemos una validación para la fecha de nacimiento de un empleado. Ahora, ¿es lo lógico que ese empleado tenga esa validación o no? Ahí dice lo siguiente, que esté en el año entre, mayor que el año, el primero de enero del año 1900, y menor que la fecha de hoy, dice. ¿Podría tener un empleado que tenga esos datos o no? Es la pregunta. ¿Está correcto o no? En la lógica, pues obviamente que no, ¿no? No podría contratar una persona que haya nacido, bueno, 120 años y puede darse el caso, ¿no? Supongamos que sea el dueño y todavía sigue, bueno. Pero la otra condición es la que me preocupa, que alguien haya nacido o tenga la fecha de nacimiento mayor, o sea, que sea pues desde la fecha de hoy en adelante, ¿no? Hacia atrás. Entonces, no tendría mucho sentido porque alguien que nació en este momento podría ser empleado de mi empresa y eso pues a su vez no tendría una lógica a la hora de nosotros utilizar. Vamos a hacer este ejemplo utilizando una validación adecuada, ¿sí? Para esto nosotros vamos a la empresa de Envilcabamba, dice. Puede ser lo que sea Envilcabamba. Para esto vamos a ver la tabla employees, ¿sí? Vamos a ver la tabla employees. Aquí tenemos en employees la restricción. Sí, veamos si tenemos la restricción. No, no hay ninguna restricción de fecha de nacimiento. Así es que vamos a crear una restricción para el empleado, ¿no? Entonces, vamos a crear una restricción para el empleado. Sí, a ver, déjenme ver esto. Vamos a borrar. Y vamos a crear una restricción para el empleado. Yo había definido este elemento. ¿Por qué definí este elemento? Sí, si hago un select. Digo select y voy a poner este valor que tengo aquí. Sí, este valor que tengo acá. O esta función de yad es bastante interesante. Ya les voy a mostrar la sintaxis y qué es lo que contiene. La función de yad, cuando yo le de yad que me permite agregar un valor, dice que en este caso me va a permitir agregar un valor a una fecha. Aquí, primero, en el de yad, yo al agregar, dice el intervalo. ¿Qué significa el intervalo? La unidad. Puedo ser años, meses y días. El valor que tiene a continuación va a ser el valor que quiero agregar. Si pongo un valor positivo, va a sumar un valor a este elemento que tengo aquí, a esta fecha que tengo aquí. Es decir, si yo puse menos 18, estoy haciendo o sacando los datos o la fecha en la que tendría una persona menos de 18 años. Obviamente, estoy considerando que sea mayor de edad. Entonces, cuando nosotros realizamos esta restricción, estoy estableciendo un parámetro que sea de pronto en el año 1900. Ya depende de las reglas del negocio. En este caso, el año 1900. Y también estableciendo que la información sea de 18 años. De tal forma que a la hora de nosotros agregar la información, nosotros podemos revisar todo esto referente a la validación de estos datos. Entonces, aquí digo, si una fecha, en este caso voy a poner aquí la restricción que sea de tipo check, aquí escogí CK de check para empleados y fecha de nacimiento, el campo fecha de nacimiento, en donde digo, voy a validar mediante un check. Y pues esto que está entre paréntesis, obviamente representa mi condición booleana, en la cual se está validando que sea la fecha de nacimiento mayor a este valor de aquí y la fecha de nacimiento menor a este valor de acá. De tal forma que tenga una persona que esté desde el año 2002 hasta el año 1900 mi fecha validada. Entonces, esto me va a permitir utilizar o dar la posibilidad de que se validen nuestros datos. Ahora, veamos. Vamos a ejecutar la restricción. Ejecuto. Y aquí me está saliendo un error. Veamos. Sí. Aquí me dice que existe un conflicto en la columna verde. Sí. Que existe un conflicto a la hora de ejecutar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está diciendo? Por ejemplo, voy a hacer un select de employees y voy a ver quiénes cumplen o quiénes tienen ese valor o ese dato que pueda causar mi inconvenientes. Veamos aquí. Dice 2003. Ojo, aquí tenemos un inconveniente. ¿Por qué? Alguien me dice por qué el 2003 es un inconveniente. ¿Por qué sería un inconveniente en el 2003? Alguien que nació en el 2003. Exacto. El compañero dice porque tiene 17 años. Correcto. Sí. Tiene 17 años. Entonces, aquí debería haber un mecanismo en el cual yo primero utilice una actualización para poder corregir esos valores. ¿Sí? Entonces, podría ser algo como esto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya identifiqué. Sí. Ya identifiqué quiénes tienen ese inconveniente. Puedo poner aquí algo como esto. ¿No? Fíjense que aquí estoy haciendo una validación con un select. En donde pongo las condiciones contrarias. Una validación en donde digo la fecha de nacimiento es mayor que este valor de aquí y la fecha de nacimiento es menor que este valor de aquí. Hice un union. Bueno, aquí no sería lógico utilizar un union. Veamos. Puedo hacerlo de esta forma. Con un and. ¿Sí? Veamos si me salen datos. Aquí deberían salirme los datos. No me salió ningún dato. No, entonces necesito utilizar el union para poder hacer esto. Sí, porque son dos condiciones de extremos distintos. Entonces, aquí es mejor utilizar de esta forma. Por eso le había puesto el union aquí, ¿no? Y aquí, si le hago este union, puedo identificar qué campos son los que tienen ese inconveniente. De tal forma que digo que este empleado es el que tiene inconveniente, ¿no? Y aquí puedo hacer un update. Digo, update, employees, digo, set, digamos, birthdate, va a ser igual. Digamos, la fecha que le había puesto dice 2002, subamos de, para que tenga 18 años, 05, 07, por ejemplo. Y aquí le pongo where, doy id, es igual a 1, porque ese es del empleado que tiene el inconveniente. O le hago una actualización de este dato. Ejecuto. Se actualizó. Y ahora sí, vamos a proceder a ejecutar la restricción. Cuando los datos ya están corregidos, me va a dejar realizar la ejecución de la restricción. ¿Estamos? Es muy interesante esto, ¿no? Ejecuté la restricción. Ahora, supongamos que este empleado le quiera volver a cambiar de fecha. Entonces, aquí le quiero poner 2005. Ya existe la restricción. ¿Cómo sé que existe la restricción? Pongo ALDEF1 y aquí debería aparecerme la restricción. Ahora, ALDEF1. Sí, y aquí me aparece la restricción de tipo check para la tabla empleados, ¿no? Con mis condiciones que yo escogí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero volver a actualizar aquí a este empleado y le voy a poner una fecha 2000, es decir, que tiene, en este caso, como, digamos, 15 años, ¿sí? Fíjense, me sale otro tipo de error. Me dice, la actualización o la actualización tiene un conflicto ya que, pues, está infringiendo la restricción de tipo check. Y aquí me dice, ¿no? El dato. En la tabla employees, en la columna verde. ¿Sí? Entonces, de tal forma que ese es el error que me está apareciendo. ¿Estamos? Entonces, de esa forma yo podría utilizar elementos como estos a la hora de realizar la actualización de mis datos, ¿no? Si nos fijamos, algo importante. No me dejó actualizar los datos mientras no cumple con esa condición. Bueno, aquí el compañero nos da una buena, exacto, una buena solución para mejorar, para, sobre todo, en vez de ponerle un error, que pongo un error. Y exactamente, tiene toda la razón. Utilizando un error se lo podría utilizar. Y ahora dice, ¿cómo puedo mejorar la salida del error y personalizar? O sea, ojo, ahí viene el asunto del control de errores que yo debería tener. Y esto, pues, puede ser a nivel de aplicación. Yo podría utilizar a nivel de aplicación, ¿sí? De acuerdo a los elementos o códigos que yo tenga. Pero también tengo la posibilidad, perdón, parece que se salió. También tengo la posibilidad de establecer aquí los mensajes de error. Si se fijan, estos mensajes de error que yo tengo aquí, pues, son codificaciones que el SQL Server tiene. También tengo la posibilidad de personalizar el mensaje. Si hay cómo hacerlo, utilizando otro tipo de elementos o control de errores que lo vamos a ver. Y cuando estemos en la parte de programación, también se lo puede hacer. Pero lo importante es que tenga un control de errores adecuados. Porque ese tipo de errores, a la hora de yo querer visualizar, pues, son un poco a veces conflictivos. Y, de hecho, el usuario no va a querer ver este tipo de errores. Debería presentar al usuario un error que pueda identificarle de una forma correcta y él pueda realizar las correcciones. Puedo hacerlo al nivel de SQL, mediante programación, o puedo hacerlo al nivel de la interfaz de persistencia del usuario. Si hay cómo hacerlo. ¿Sí? Ok. Entonces, hemos visto la restricción de tipo check. Vamos a ver otro tipo de restricción o las consideraciones a la hora de utilizar la restricción de tipo check. Y nos dice que se utiliza para el insert y el update. Cuando yo inserte o cuando actualice esta restricción, yo voy a poder realizar o la validación que yo tengo de mis datos. Cuando inserte o actualice, ¿no? En el anterior caso solo era para la inserción. En este caso sí sirve para la actualización también de datos. También vamos a tener que tomar en cuenta que puede hacerse referencia a otras columnas. Es decir, si yo tengo la posibilidad de que en otra columna yo establezca elementos como la validación. Aquí dice si es que tengo el salario y tengo algo que dice el job grade, puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacer este tipo de elementos o validación en base a funciones como estas, ¿no? Entonces, este tipo de restricciones va a permitirme ejecutar sobre todo elementos de validación tomando en cuenta valores booleanos. Vamos a tener también las restricciones de primary key. Y para estas, pues nosotros a la hora de revisar las restricciones primary key, vamos a darnos cuenta que cuando tenemos una restricción de primary key, nosotros vamos a poder realizar elementos como... Elementos como la posibilidad de identificar una fila mediante esta restricción, ¿sí? El primary key, sobre todo, se lo utiliza o se lo crea mediante un índice, ¿sí? Con el objetivo de poder crear o establecer un identificador a esta fila, ¿sí? Es importante que nosotros cuando creamos una restricción de primary key, se establezca la posibilidad de crear un índice sobre el cual yo voy a realizar determinados elementos como... Sobre todo, como... En el caso de que tenga una o varias columnas, a estos pueda yo darles la posibilidad de generar o sobre todo establecer dicho índice a la hora de realizar una búsqueda mejor, mucho más adecuada, ¿no? Los índices nos van a permitir optimizar sobre todo la búsqueda de nuestros datos y pues es obligatorio que un índice, en este caso un índice o una clave primaria tenga índices sobre todo que permitan establecerse y pues sobre todo guardarse para darnos la posibilidad de una búsqueda rápida. El índice, además de ser utilizado en las claves primarias, también es utilizado en otro tipo de columnas con las cuales yo pueda o tenga acceso bastante regular, se podría decir. Supongamos, tengo en una tabla de un usuario, tengo la cédula, que es uno de los campos por el que más busco de pronto correo electrónico, pues creo un índice para correo electrónico, ¿no? Pero para la clave primaria, de hecho, y de cajón debe estar un índice, ya sea de tipo non-cluster, es lo que nos dice, ¿no? Para las primarias aquí vamos a ver las consideraciones y esto de preferencia lo vamos a ver... Lo vamos a ver utilizando, utilizando la creación de tablas. La siguiente clase lo que vamos a hacer es yo propongo un modelo y en ese modelo que proponga ustedes van a realizar la creación de las tablas y pues ahí se va a establecer la primariquí y demás elementos. Ok, vamos a considerar los siguientes elementos cuando creemos una primariquí. Sí, solo se puede definir una primariquí portable. En el elemento anterior estoy indicando aquí que puedo tener la posibilidad de crear una primariquí compuesta. No es lo más adecuado crear una primariquí compuesta, ya que pues al crear una primariquí compuesta estoy basándome en que en los tres campos o los tres campos van a conformar mi clave primaria. Por lo general, cuando trabajamos en sistemas web, esto complica un poco. Yo recuerdo cuando alguna vez trabajé en la Universidad Tecnológica Inuncia en la UTE, pues yo estaba, bueno, había una base de datos académica que para una tabla que se llamaba paralelo, tenía alrededor de cinco o seis claves primarias, porque tomaba la información de las otras tablas y pues en vez de ser una referencia foránea, en este caso estaba pasando como una clave mandatoria y ese tipo de cosas pues pueden generar inconvenientes a la hora de nosotros programar sobre todo o realizar una interfaz web. Es preferible que nuestras tablas tengan solo una clave primaria que identifique esa fila. Ese es el objetivo. Pero no quiere decir que no se pueda crear claves compuestas. En algunos casos, si amerita, se puede utilizar una clave compuesta. No. Los valores tienen que ser exclusivos. Es decir, no se pueden repetir. Es decir, no se pueden duplicar. No debe haber valores iguales. Y ese es el objetivo de la clave primaria. También se crea un índice exclusivo con el objetivo de que nuestra información esté de una forma adecuada. Y el índice pues va a permitirme optimizar lo referente a la búsqueda de mis archivos. Vamos a tener también en las claves primarias, sobre todo por lo general se utiliza claves primarias con el objetivo de que identifique toda la fila de una tabla. Y también hay que tomar en cuenta que no se puede borrar el índice. Los índices se pueden crear y se pueden borrar. Y eso vamos a ver en la siguiente clase. Pero en el caso de una clave primaria, no puedo borrar el índice asociado a esta clave primaria. Y pues solo se va a borrar o eliminar cuando elimine o quite la restricción de primary key de ese campo. Entonces eso a tomar en cuenta. Vamos a ver las restricciones de UNIC. Y para las restricciones de UNIC es importante, sobre todo, tomar en cuenta que las restricciones de UNIC nos van a permitir, sobre todo, tener valores únicos. Con el objetivo de que al tener valores únicos, nosotros podamos establecer elementos, sobre todo, que nos van a permitir, sobre todo, que dicha columna no repita valores. La restricción de UNIC va a necesitar que se establezca un índice con el objetivo de que a la hora de crear dicho índice va a permitirme realizar una búsqueda un poco más optimizada. Vamos a ver este ejemplo. Aquí vamos a crear una restricción de tipo UNIC para el company name, por ejemplo. Aquí vamos a establecer ciertos elementos. Vamos a crear, vamos a abrir la SQL. Voy a abrirme la SQL. Y aquí voy a crear, aquí para suppliers. Vamos a ver si es que existe esta company name. Me parece que sí lo había creado. Y aquí dice que ya existe un UNIC. Bueno, voy a borrarle. Voy a poner un drop en vez de add. Para verificar y volverlo a crear. Sí, ya se borró. Y podemos ver que ya no existe el UNIC. Es decir, cuando yo actualice el company name, si actualizo exotic liquids, que era, si hago un select de aquí de suppliers, puedo darme cuenta, que exotic liquids, pues, tengo en el primero y en el segundo dice sea, pero si agrego aquí, solo exotic liquids al número 2, al supplier número 2, sí me va a dejar. Y de tal forma que aquí tengo dos exotic liquids. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando quiero ejecutar esta restricción? ¿Me va a dejar o no? Es una restricción de tipo UNIC. ¿Sí me deja o no me deja ejecutarlo? Correcto. No me va a dejar ejecutarlo. Entonces, es importante que yo tome en cuenta esto, ¿no? Porque al querer ejecutarla estoy infringiendo. Dice que existe una clave duplicada. No puedo tener dos objetos en suppliers. Y fíjense, aquí me sale que no se puede crear la restricción. Y el objetivo es, aquí me dice, ¿no? Aquí me da un valor mucho más exacto, ¿no? Me dice clave duplicada exotic limits. Entonces, aquí primero debería tener otro valor. ¿Sí? Ejecuto, cambio. Y ahí sí debería poder agregar la restricción de tipo UNIC. Entonces, el UNIC me va a permitir hacer este tipo de elementos, ¿no? Poder tener valores que no sean duplicados. Si quiero volver, aquí tengo, si nos fijamos en el select, ya no tengo valores duplicados, pero si quiero agregar un duplicado, en cambio, una vez que exista la restricción, me va a devolver un error en el cual me dice, no puedo insertar una clave duplicada y también me da el valor, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo, cuando utilicemos este tipo de elementos a la hora de nosotros realizar sobre todo lo referente a establecer claves de tipo UNIC. Es importante, ¿sí? Y vamos a mostrar las consideraciones, sobre todo cuando utilicemos el UNIC. Es importante que cuando utilicemos el UNIC, tomemos en consideración ciertos elementos. Puede existir un valor nulo. ¿Por qué podría existir un valor nulo? ¿Por qué podría existir un valor nulo? ¿Por qué podría existir un valor nulo? Exacto, porque un valor nulo, aunque sea nulo, mientras no haya otro nulo, es único, ¿sí? Correcto, está muy bien. Puede aplicarse varias restricciones de UNIC a la misma tabla. Si yo considero que existen más de una restricción en la cual pudiera tener elementos, elementos de los cuales quiero, sobre todo, tener valores que sean únicos, pues puedo hacerlo, ¿sí? Eso no tengo ningún inconveniente a la hora de nosotros realizar este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, es importante y sobre todo a la hora de nosotros especificar valores únicos que nosotros podemos agregar a varias columnas. Se puede aplicar una restricción UNIC a varias columnas o varias columnas que tengan valores exclusivos y no sean, ojo, clave principal. La restricción UNIC se implementa mediante la creación de un índice con el objetivo de poder optimizar la información de dicho índice, ¿sí? Entonces, es importante, sobre todo, tomar en cuenta este tipo de elementos, ¿no? A la hora de nosotros realizar o utilizar, pues, la restricción del tipo UNIC. Ok, entonces, vamos a ver otra restricción que sería la restricción de FOREIN KEY y en la restricción de FOREIN KEY nosotros vamos a utilizar elementos o vamos a revisar elementos que nos van a permitir, sobre todo, sobre todo, verificar que nuestros datos sean los más adecuados, ¿sí? Basándonos en la información de otra tabla, ¿sí? Entonces, basándonos en la información de otra tabla, nosotros vamos a verificar nuestros datos mediante un FOREIN KEY. El FOREIN KEY se utiliza de la siguiente forma, ¿no? Ponemos la restricción, el nombre de la restricción, ponemos FOREIN KEY y aquí ponemos el valor, en este caso, el valor CUSTOMER ID que tengo aquí, va a ser el de la tabla ORDERS. Y donde dice REFERENCE, ¿sí? Utilizo la tabla a la que quiero hacer referencia y el CUSTOMER ID que tengo aquí es de la tabla CUSTOMER. ¿Sí? Un poco, pues, para poder esquematizar o visualizar cómo funciona esto, vamos a realizar una demostración utilizando la SQL, ¿sí? Primero, fijémonos que CUSTOMERS y ORDERS están unidos mediante una relación. Si nos damos cuenta aquí, al poner botón derecho sobre esta relación en nuestro diagrama, podemos ver que tienen una restricción y tienen una relación entre los dos que nos va a permitir, sobre todo, dar la posibilidad de establecer una restricción que me permita validar que las órdenes que voy a ingresar pertenezcan a un cliente, ¿sí? Ok, cuando nosotros establecemos este tipo de elementos a la hora de nosotros especificar nuestros datos, entonces, primero, es importante que la relación que nosotros tenemos o la COLUMN SPECIFICATION que nosotros tenemos aquí nos permite indicar cuáles van a ser los campos sobre los cuales voy a establecer una relación, ¿sí? Entonces, aquí nos podemos fijar que, pues, al utilizar las dos tablas que están relacionadas en la cual tenemos la FOREIN KEY BASE TABLE, es decir, el campo en donde está la FOREIN KEY, esto es importante tomar en cuenta y, pues, también vamos a tener el campo donde está la PREEMARY KEY, que en este caso, pues, va a ser va a ser el campo el campo donde está la relación de uno y, pues, a la hora de nosotros establecer o verificar dicha información, nosotros vamos a ver que la clave primaria debe estar en donde tenemos la relación de uno, uno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos este tipo de elementos y, pues, verificamos aquí gráficamente, podemos ver nuestra relación. Vamos a ver ahora cómo se visualiza en ORDERS la información. Nos vamos a ORDERS y aquí visualizamos la información de la tabla, podemos darnos cuenta que aquí vamos a tener una restricción de tipo FOREIN KEY. Y, bueno, tiene algunas restricciones de FOREIN KEY. FOREIN KEY para CUSTOMERS, FOREIN KEY para empleados y aquí podemos ver los campos, ¿no? Esto es importante. La primera FOREIN KEY dice el nombre y aquí dice el campo CUSTOMERID haciendo referencia a CUSTOMERS CUSTOMERID. Lo mismo que vimos en las propiedades, está especificado aquí, ¿sí? La otra relación que tiene con EMPLEAD, EMPLOYID y la relación de la tabla EMPLEADOS, EMPLOYID. Y aquí FOREIN KEY con SHIPPERS en donde el campo no necesariamente, ojo, no necesariamente puede ser el mismo nombre, pero aquí el campo dice que es SHIPPIA, ¿sí? Y haciendo referencia a SHIPPERID de la tabla SHIPPERS, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Ok, ahora vamos a borrar la restricción. Voy a borrar la restricción que tengo aquí de FOREIN KEY, que en este caso es FK ORDERS CUSTOMERS. Voy a borrarla. Se borró. Y ahora vamos a generar de nuevo el diagrama y veamos cómo se visualiza nuestro diagrama habiéndose quitado dicha restricción. Generamos todo el diagrama. Va a generarse gráficamente. Y en nuestro diagrama lo que debemos tener es todo nuestro diagrama, pero nos damos cuenta que entre ORDERS, que la tengo acá, voy a arrastrarle acá, entre ORDERS y CUSTOMERS, no existe ningún tipo de relación. Es decir, que ahora puede ingresar una factura de un cliente que no existe. ¿Sí? Y eso es lo que me va a permitir a la hora de nosotros recrear una tabla, en este caso una restricción de FOREIN KEY. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta cuando creamos la restricción de FOREIN KEY? Primero, fijémonos en lo siguiente. Pongo ALTERS, ORDERS, ADD, dice CONSTRAINT, el nombre, FOREIN KEY, ¿sí? Este campo que dice CUSTOMER ID es del campo que quiero que sea clave foránea de mi tabla ORDERS. Obviamente, el campo CUSTOMER ID que tengo aquí debe existir en la tabla ORDERS. Luego, dice REFERENCES, CUSTOMERS y CUSTOMER ID. Este campo CUSTOMER ID debe ser clave primaria en la tabla CUSTOMERS. Cuando yo quiero agregar una restricción de tipo clave FOREIN, el campo que yo tengo aquí debe ser clave primaria en dicha tabla. Si no es clave primaria, no voy a poder agregar el campo como tal, como clave foránea, ¿no? O como referencia a la clave foránea, se podría decir. ¿Sí? Entonces, esto es importante, sobre todo, tomar en cuenta cuando nosotros realizamos lo referente a la creación de claves foráneas. Entonces, por favor, a tomar en cuenta esto. Si yo, si este campo CUSTOMER ID no tuviese o no fuese clave primaria, pues, entonces, va a ser, va a ser, va a ser, no me va a dejar crear la clave foránea. Vamos a agregar el campo. Sí, me va a dejar ejecutarlo. Dice que sí. Obviamente, va a verificarse, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, en este lapso que tenía, no tenía relación, agrego una fila de un cliente que no exista, me va a devolver un error. No me va a dejar agregar la clave, la clave foránea, la restricción de clave foránea. Porque recordemos que no me va a dejar agregar porque dicho elemento debe existir, es decir, dicho cliente debe existir en la tabla clientes para yo poder crear la relación. ¿Sí? Entonces, es importante, sobre todo, tomar en cuenta. Ok, vamos a verificar el diagrama. ¿Sí? Voy a cerrar el diagrama, voy a volver a crear el diagrama y vamos a darnos cuenta que al crear la relación, o establecer esta relación de clave foránea, nosotros vamos a tener la relación que unía a estas dos tablas. ¿Sí? En donde aquí ya customers ya cuenta con su relación de clave foránea. De uno a muchos. Ojo, customers debe ser clave primaria para yo poder tenerlo como referencia en la tabla orders. Es decir, para que pueda ser, para que pueda ser este campo llamado o pueda ser referencia de mi clave foránea. Hay que tomar en cuenta algo. Yo puedo tener más de una clave. Supongamos que yo tenga aquí, pueda tener varias referencias, varias referencias foráneas con esta misma tabla. Puedo tener aquí, por ejemplo, como coma, digamos, otro campo. Y acá también tengo la posibilidad de poner otro campo, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta cuando hago esto? Primero, que este campo que tengo aquí exista en esta tabla y que este campo que tengo aquí sea clave primaria de esta tabla. El tipo de datos es importante. Tanto en estos campos que tengo aquí deben tener el mismo tipo de datos y orden. Si no, no voy a poder crear o no voy a poder crear mi clave foránea. El tipo de datos es importante cuando nosotros establecemos las distintas claves foráneas, primarias, foráneas, en cada uno de nuestros datos. Si no tengo establecido de forma correcta, no voy a poder crear la clave foránea de mis elementos que tengo aquí. Entonces, es importante y es clave que nosotros tomemos en cuenta. Ok, consideraciones a tomar en cuenta cuando realizamos foreign key. Se proporciona integridad referencial de una a varias columnas. Es lo que pasa, ¿sí? La referencia va a ser mi elemento donde va a haber una columna y varias en donde estoy creando la clave foránea. El número de columnas, los tipos de datos que se especifican en la instrucción foránea tienen que coincidir con el número de columnas y los tipos de datos en la cláusula de referencia. Al contrario, dice las revisiones primary key o unique, no es necesario o no se ve necesario la creación de un índice. ¿Sí? Yo pudiera crear un índice, pero sin embargo, si se utiliza demasiadas combinaciones, puede que el rendimiento, se aumente el rendimiento a la hora de utilizar esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta, sobre todo, cuando las búsquedas que estoy realizando sobre varios campos son utilizadas, ¿no? Para modificar los datos, dice que los usuarios deben tener permisos de CELIC o reference. Obviamente, esto va a niveles de permisos. Y solo se puede utilizar reference sin la cláusula foreign cuando se hace referencia a una columna de la misma tabla. ¿Sí? Cuando estoy haciendo referencia a una columna de la misma tabla, no utilizo esto. Por lo general, si nosotros vemos la información, en este caso, vamos a ver la información, veamos cómo está la clave primaria, cómo está la referencia de employees, porque recordemos que employees hace referencia a, pues, la misma tabla, ¿sí? Y tenemos una clave foránea de employees de employees, en donde, pues, de igual forma, bueno, si se está haciendo, pues, si se utiliza el reference. Pero a la hora de nosotros utilizar o crear, nosotros debemos especificar que nuestros datos tengan los valores adecuados. ¿Sí? Ok. Esto, pues, sería lo referente a la teoría que hemos revisado el día de hoy. No vamos a hacer ejercicios el día de hoy. La siguiente semana vamos a complementar este tema con lo que nos falta, que es la integridad referencial en cascada, ¿sí? Que es lo siguiente que vamos a revisar y vamos a ver temas de índices y, pues, con eso complementaríamos este tema de integridad y vamos a proceder a hacer ejercicios. ¿Sí? Por favor, les voy a compartir la pantalla del campus virtual y necesito que, pues, en el campus virtual aquí, pues, hay una tarea. La tarea no es ningún tipo de ejercicio de SQL. La tarea va a estar un tanto orientada a lo referente de una consulta, ¿no? Para la consulta de estas restricciones de integridad que nosotros tenemos aquí, pues, es importante que utilicen, ¿sí? Esto que van a revisar aquí, esta consulta, es importante que ustedes utilicen un, para este ejercicio de aquí, utilicen un formato de tareas. Algún momento yo les mencioné de este formato de tareas. Este formato de tareas se encuentra en la pestaña, en la pestaña inicio, ¿sí? Y aquí tenemos, en la pestaña inicio, veamos que se cargue, en la pestaña inicio tenemos un formato o tenemos un formato de entrega de tareas, ¿sí? Que vendría a ser este formato que lo voy a mostrar a continuación para explicarles cómo deberían llenar la información en este archivo. Veamos que se cargue, pero deben utilizar ese formato de entrega de tareas, ¿sí? Esperamos un segundito, aquí está. Ok, les comparto, entonces aquí nos dice el formato de actividades de seguimiento, ponen el nombre, la fecha, un resumen de lo que consultaron, el desarrollo, de acuerdo a lo que les pidió, e importante, referencias, de dónde obtuvieron la información. Por favor, esto necesito que para la siguiente semana lo hagan, esto sería la actividad o la tarea que tendrían para la siguiente semana y la siguiente semana pues nosotros vamos a realizar elementos como ejercicios para que quede complementada sobre todo esta clase que pues fue en su mayoría teórica, ¿no? Pues vimos unas cuantas cosas y pequeñas y el objetivo de la siguiente clase es integrar toda esta teoría en ejercicios y sobre todo realizar un ejercicio podría decirse aplicando elementos y conceptos sobre todo de la creación y definición de tablas aplicando todas las restricciones que tenemos, aplicando reglas, aplicando foreign keys y pues de esa forma que nos queda un poco más entendido. ¿Cómo se valida cuando hagamos todo esto de aplicar y crear las tablas insertando, actualizando información? Sí, bueno, el compañero me pregunta, Andrés Ramos me pregunta si se puede hacer con norma APA, sí, sí, es con norma APA las referencias, por si acaso ustedes necesitan utilizar aquí en el menú que dice referencias, ponen aquí administrar fuentes y aquí especificarían todas sus fuentes, por ejemplo, aquí yo tengo varias fuentes y aquí puedo crear una nueva fuente del libro, pongo el autor, título, año, ciudad, si es que es una página web, puedo poner aquí sitio web y aquí tengo la información del sitio web y cuando se ingrese la información, por ejemplo, digamos aquí voy a copiar todos estos que tenía, por ejemplo, solo para probar, ¿no? Para mostrarles cómo se hacen las normas APA. Estos son elementos bibliografía que ya tenía ingresada de otros libros y por ejemplo, si quiero poner la bibliografía solo pongo aquí bibliografía, pongo insertar bibliografía, fíjense que ya me aparece con formato APA, no necesito estar haciendo mucho, nada más que realizar la administración de las fuentes que esto vendría a estar aquí y pongo aquí los nuevos y agrego todos los valores de acuerdo a lo que utilicé, puede ser un libro, puede ser una página web, pero de preferencia lo ponemos en ese formato, ¿sí? Entonces, utilizando esta herramienta es bastante fácil. ok, alguna pregunta hasta ahí, ¿tienen alguna inquietud de lo que hay que hacer o de lo que vimos? por favor, si tienen alguna inquietud esto es el momento de poder resolver cualquier problema o duda que tengan. ¿alguna inquietud? les dejo activos los micrófonos para que alguien pues si necesita hablar o dar su observación sería bueno que este momento lo haga. ¿está clarísimo lo que hay que hacer para la siguiente semana? por favor perfecto, entonces la siguiente semana entonces vamos a complementar este asunto de la integridad vamos a realizar una vez que acabemos la teoría vamos a realizar ejercicios y pues vamos a hacer participación en clases es que por favor recomiendo que pues estén atentos a eso será un ejercicio será una serie de elementos y pues la semana la semana 6 la semana 7 vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto un poco con el objetivo de orientar a lo que se tomaría en el examen que eso sería lo ideal de revisar lo que se va a tomar en el examen o hacer ejercicios de los que irían en el examen para que pues ustedes puedan realizar cualquier cualquier sobre todo cualquier inquietud y preguntar o pues pedir la repetición de algo no de igual forma desde el día la semana 7 se les indicaría cómo va a ser el examen pues de preferencia pues se les se les se les diría pues si es que va a haber un examen bueno va a haber de hecho un examen dos exámenes un examen teórico y uno práctico en el cual pues obviamente lo que más va a pesar de estos dos exámenes va a ser la práctica ¿sí? va a tener un peso de pronto un 30 o 40% y la teoría no, no perdón la teoría va a tener un peso de 30 o 40% y la práctica un 70 o 60% de acuerdo a lo que pues les indiquería en la semana 7 entonces es importante que sobre todo pues la semana 7 y pues las siguientes semanas que vienen la semana 6 que vamos a realizar de hecho ejercicios que participen por favor si es que ustedes no participan si es que ustedes no realizan los ejercicios pues realmente yo no sé cuál es la realidad de cada uno de ustedes y pues realmente no sabría cómo ayudarles ¿no? o cómo asistirles también recuerden que hay tutorías en el caso de que alguien requiera tutorías obviamente como les había dicho previo al envío de un correo electrónico es necesario que ustedes envíen si necesitan una tutoría ya sea para el día miércoles que se ve indicado pues pero esto previo a un correo electrónico yo creo que en la semana 7 nosotros vamos a realizar ejercicios yo les voy a poner ejercicios de todos de los que se tomarían en el examen con el objetivo de que ustedes puedan estar preparados ¿sí? eso sería pues lo ideal de que tomarles o hacer una especie de simulacro de examen digamos sobre todo de la parte práctica en el día en la semana 7 y pues con esto ya tendríamos complementado lo referente a el primer bimerta pues realmente ha pasado bastante rápido el tiempo pero como les digo todavía estamos a dos semanas más ¿sí? bueno dos semanas más del examen se podría decir y pues lo importante es que ustedes en cada clase participen si no participan realmente es complicado y no sé pues en realidad lo que de cómo pues ustedes están están orientándose y sobre todo cómo están cómo es su realidad bueno hasta ahora pues he tenido solo una persona nada más que nunca ha participado pero de ahí pues la mayoría lo ha hecho ¿no? espero que esa persona que sí debe saber quién es no ha participado no quiero mencionar y decir nombres en este momento pero sí debería participar deberían sobre todo participar la siguiente semana y pues como les digo la participación en clase no es no es para evaluarles si hicieron bien o mal es para orientar ¿sí? bueno vamos a a tomarles lista porque todavía no he tomado lista voy a tomarles lista me esperan Inge perdón perdón una consultita lo que pasa es que es que en ingeniería de software estábamos haciendo lo que es un proyecto y la ingeniera nos dijo que íbamos a trabajar en conjunto con usted para realizar la base de datos con este proyecto sí, correcto ajá entonces quería yo más que todo hacerle acuerdo para ver para cuándo lo que sí y quedamos con la ingeniera Ortega es que obviamente ustedes van a tener que o sea para que ella les digamos ella como parte de su rúbrica va a tener o van a tener que tener la aprobación por parte mía del modelo de base de datos sí eso es lo que habíamos quedado con ello no sé si es que eso también les indicó o sea nos dijo que usted nos iba a mandar de tarea a hacer la base de datos ya para ese proyecto y que usted nos iba a calificar y la nota más alta esa base de datos iba a nos ocupar bueno ya les voy a entonces bueno no sé realmente no sé qué base de datos si ustedes irán a hacer o sea yo les puedo poner como tarea a la base de datos decir bueno aquí me subo en la base de datos y ese no sería tanto el caso sino el caso sería pues revisar y que ustedes puedan sobre todo tener un modelo de base de datos adecuado para el sistema o la solución que quieren presentar con el ingeniero Ortega ya voy a conversar más con ella sobre esto si es que tengo que agregarles una tarea yo les agrego o les pongo una tarea para que suban el modelo pero a mí me interesaría mucho que se haga una revisión pero de hecho está correcto sería bueno que se suba en una tarea que de hecho no le voy a me parece que es hasta la semana quedaron hasta la semana 7 6 parece que nos dijo desde la semana después del examen comenzar a programar ya pero la base de datos para cuándo la necesitan con el ingeniero Ortega creo que sería para la semana 9 más o menos bueno yo voy a conversar con el ingeniero Ortega para cuándo va a ser la base de datos pero yo les voy a crear una tarea en la cual ustedes me van a subir no va a tener no va a tener alguna fecha va a tener una fecha límite va a estar abierta durante un buen tiempo pero el objetivo es de que ustedes suban el modelo de base de datos para yo poderles revisar dar la retroalimentación para que ustedes puedan realizar las correcciones en el caso de que hubiese correcciones yo voy a coordinar con eso la cuestión de fechas con la ingeniera Ortega para de hecho la siguiente clase socializarles de este tema ¿sí? muchas gracias ok voy a tomar lista ¿sí? Ricardo Achig Presente Inge, buenas noches Buenas noches Carlos Aguilar Presente Inge, buenas noches Buenas noches Brian Chandy Buenas noches Caterin Cifuentes Presente Cristian Galarza Presente Inge Marilyn Maldonado Presente Inge, buenas noches William Nina Huelpa Presente Inge, buenas noches Jefferson Núñez Presente Inge, buenas noches Jefferson Pasquel Presente Inge, buenas noches Buenas noches Fernando Pérez Presente Alexan Rapinos Presente Inge, buenas noches Buenas noches Jordan Quito Presente Inge, buenas noches Andrés Ramos Presente Inge, buenas noches Buenas noches Jorge Sosa Panta Jorge Sosa Panta Jorge Sosa Panta Jorge Sosa Panta Edwin Vargas Edwin Vargas Edwin Vargas Edwin Vargas Yomara Zapata Presente Inge, buenas noches Presente Inge, buenas noches Buenas noches Buenas noches Y César Zurita Presente Inge Listo jóvenes Entonces por favor Atentos Hagan la consulta De pronto pregunten La siguiente clase De lo que consultaron Es que es importante Que realicen una consulta Adecuada Sobre todo Importante Les voy a compartir esto Antes de que Se me desconecten Por ejemplo Lo ideal es siempre Realizar Una lectura De nuestros datos De la información Que voy a hacer Por ejemplo Un amigo alguna vez Hizo esto Él modificó Wikipedia Modificó Wikipedia Y pues Cambió Wikipedia Porque de hecho Ustedes pueden cambiar Wikipedia Pues Y obviamente Gente que Utilizó Utilizó de hecho Wikipedia Como fuente Primaria Y ni siquiera Leyó lo que estaba Copiando Solo copió y pegó Pues Hizo algo como esto Fíjense Él cambió Wikipedia Y obviamente Wikipedia ya no está esto Pero fíjense aquí Esta persona Que se llama Max Sasgategui Aguilar Publicó en Script Que es un Repositorio de información Como que bastante importante Y él habla De los circuitos integrados Y fíjense Esta parte de aquí Dice Hace una introducción Y quiero que Leamos este párrafo De aquí Este de aquí Este que está Que lo voy a seleccionar Ya Dice El primer circuito Fue desarrollado En 1958 Dice con Con el ingeniero Jack Kirby 1923 Y 2005 Y su ayudante Rainier Popo Gómez 1987 Actualidad Pocos meses Después de haber sido Contratado por la firma Texas Instruments Se trataba Un dispositivo De Germania Que integraba Seis transistores En una misma base Semiconductora Para formar Un oscilador De rotación De fase ¿Qué error Le podemos encontrar Aquí? El nacimiento De Rainier Popo Gómez No coincide Con la fecha De fabricación Exacto Exacto No Él modificó Wikipedia E hizo esto Pero Ese es el problema De copiar Y pegar Y no leer Lo que estoy Copiando Y pegando Yo creería Si es que no quisiera Acusar al estudiante Que no leyó Creería que Rainier Popo Gómez De pronto es Un viajero En el tiempo Pero Realmente no es Un viajero En el tiempo Porque yo lo Yo Yo lo conocí Así es que no es Un viajero En el tiempo Ojo Que no pase esto ¿Sí? Y hay una serie De páginas Que Con esta información Mal información Que pues Realmente Nosotros Tener recursos En internet Y nosotros No leer Críticamente Lo que tenemos Podemos incurrir En estos inconvenientes Listo jóvenes Que tengan Una buena noche Un buen fin de semana Nos vemos El siguiente viernes Y pues Muchas gracias ¿Sí? Gracias Dice Sosa Panta Que está sin audio Que le ha escrito Al chat Dice Ya voy a revisar Sí Eso me Me acaba de escribir Ahorita Ya Ya le registro Gracias Inge Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.